FANTASIC SHOW PRESENTA TIENESTO ES EL DEMUESTRA PORQUE ES DE LAS MUJERES MÁS BELLAS DE ARGENTINA Hola a todas y a todos, yo soy Carto, la famosa cantante de 24 años, TIENESTO ES EL SE HA GANADO EL CARIÑO desde su participación en Violeta hace poco más de 9 años atrás y con el pasar del tiempo se ha ganado más y más fanáticos como fieles seguidores. Esperamos ansiosos sus nuevas canciones, la más reciente de ellas Miénteme en colaboración con su amiga, compatriota María Becerra ya tiene más de 39 millones de vistas tan solo en YouTube. Y tras este gran éxito, Tini compartiría sus siguientes palabras mostrándose de lo más feliz con este nuevo éxito. Es mi primer tema después de mucho tiempo de no haber sacado música. Ya pasaron casi 6 meses, y yo venía acostumbrada a tener lanzamientos más seguidos y volver ahora con esta canción y ver todo lo que está pasando y como la gente se conectó con el tema, la verdad que me emociona. Tras este gran lanzamiento con María Becerra, mucho se ha hablado de las próximas canciones que Tini sacará en los próximos meses, de las cuales ya sabemos que una de ellas será con Manuel Turizo, la cual llevará por nombre Maldita Foto. Mientras tanto también se rumora acerca de una posible colaboración con Lali Esposito, puesto que una vez confesaría sí. Tenemos que hacer algo juntas, siempre nos contestamos las stories, pero en algún momento yo creo que vamos a hacer algo juntas, o meternos en el estudio, o quizá algo que yo tenga que mandárselo a ver si la copa me encantaría. Y es que a través de redes, las interacciones entre Lali y Tini prácticamente son cada día. Cada vez que una hace una publicación, la otra no tarda en enviarle un cariñoso mensaje, por lo cual también surge la teoría de que próximamente tendremos una canción de Lali Esposito y Tini Swizzle. Pero mientras tanto, Tini sigue delitando a cada fanático suyo, conocidos como Tiniistas, con las fotos que saca cada vez, logrando en cuestión de horas, miles de likes y miles de comentarios, en los cuales se resalta sobre todo su gran belleza, gran talento y gran carisma. No por ello, se ha vuelto la cantante argentina más famosa y más conocida en Latinoamérica, y también por ende, de las más bellas en toda Argentina, no solo exteriormente, sino también de manera interior. Pues recordemos que Tini es de las cantantes que más conexión tiene con sus fieles fans, a través de redes. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajito, en la cajita de comentarios. No te cortes. Y recuerda, si te gustó este video no olvides dejar tu like, como así también, activa la campanita de notificaciones, para que sepas en todo momento, ¿qué pasa con Tini Swizzle? Yo soy Carto, y has visto Fantastic Show. Adiós.